No esperes al 1 de enero Ya es año nuevo Es tiempo de enamorarse De soñar De construir Es un año de gracia y de paz De humildad y de asombro ante el misterio Un año de conversión Es tiempo de caminar De escuchar De alabar De servir De mirarle De sentirle De reconocerle Es un año nuevo de misión compartida Para la caridad Y la justicia Un año Un año en el que acogeremos con alegría Y en el que despediremos con gratitud Es tiempo de comunión De perdón De salvación De encuentro De compromiso De unidad De entrega De fidelidad De oración Es un año nuevo Que brota De la pascua Que recorreremos Domingo a domingo Un año santo Un año juntos Es tiempo de Jesús Un año siempre igual Y siempre nuevo ¡Gracias!